Hola, soy Merche y hoy vamos a hacer una deliciosa crema pastelera, pero rápida, rápida, de verdad, en el microondas. La vamos a hacer con sabor a vainilla. La podéis hacer de lo que queráis, con sabor a naranja, con sabor a limón, con las dos, pero hoy vamos a hacerla de vainilla. De verdad que es muy rápida y sencilla de hacer. Espero que os guste y os invito a mi cocina. Ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra deliciosa crema pastelera en microondas. En primer lugar, medio litro de leche, 125 gramos de azúcar, 40 gramos de maicena, una cucharadita de extracto de vainilla y dos yemas de huevo. ¿Cómo vamos a preparar nuestra crema? En primer lugar, vamos a mezclar el azúcar con la maicena. La echemos toda, así. Vamos mezclando, que quede todo bien incorporadito. Así. Estupendo. Ahora, lo que vamos a hacer es romper un poquito nuestras yemas y añadirles la vainilla. Volvemos a mezclar, que se incorporen bien la vainilla con las yemas. ¡Oh, qué bien huele! Esto ya da ganas de comérselo así. Pero no lo hagáis, ¿eh? Así. Y ahora, lo que vamos a hacer es añadirlo a la leche. Primero las yemas, mezclamos, que esté todo bien mezcladito, por toda la leche. Y ahora añadimos la mezcla del azúcar y la maicena. Así. Y movemos hasta que más o menos veamos que el azúcar se ha disuelto en la leche. Con esto lo que hacemos es irnos al microondas. Lo ponemos a potencia alta. El mío creo que es de 800 vatios. Y los dos primeros minutos lo dejo dentro sin tocar. Cuando pasen los dos minutos primeros, la saco, muevo, vuelvo a meter en el microondas. Al minuto y medio, saco, vuelvo a mezclar, vuelvo a meter en el microondas. Y ese proceso lo iremos haciendo hasta que veamos que la crema ha obtenido una textura que es la que nosotros necesitamos, la que nos gusta y la que nos apetece. ¿De acuerdo? Bien, esto ya está todo bien mezcladito. Me voy con ella al microondas. Aquí tenemos la crema dentro del microondas. Ahora lo voy a cerrar. Y le voy a poner a máxima potencia, como os he dicho, dos minutos. Cuando pasen los dos minutos, sacaremos y miraremos cómo está. Y después, como os he dicho también, de minuto y medio a minuto y medio, iremos sacando e iremos comprobando. Han pasado dos minutos. Como es mucha cantidad de leche, si la tocamos, vemos que está caliente, pero todavía no está demasiado caliente. Entonces, está líquido completamente. ¿Qué hacemos? Volvemos a poner otros dos minutos. Porque como es mucha cantidad de leche, esto nos lo permite. Bien, acabamos de sacar nuestra crema pastelera, que ha estado otros dos minutos en el microondas. O sea, en total ha estado, en principio, cuatro minutos. Ahora, miramos. Ya empieza a espesar. Movemos todo bien, mezcladito otra vez. Y ahora ya, sí que cada minuto y medio, perdón, vamos a ir abriendo y mirando. Conforme la vayamos viendo, eso iremos haciendo, hasta conseguir nuestra textura deseada. Vamos allá. Logramos ahora, minuto y medio. Ya ha pasado el minuto y medio. Ahora sí, tened mucho cuidado en sacar el bol, porque ahora el bol quema. ¿Veis? No sé si lo veis, que ya está espesando. Mirad. ¿Veis? Ya tenemos aquí espesor. Mezclamos bien todo otra vez. Bien mezclado, para que nos quede todo igual por todas partes. Homogéneo. ¿Veis? Pensad que cuando luego se enfría, la crema suele espesar un poquito más. O sea que, como cada microondas es igual que cada horno, a una nos podrá llevar cinco minutos y medio al hacerla, a otras seis, a otras siete, eso ya depende de nuestro microondas y de la potencia que tengamos, evidentemente. Pero la textura tiene que ser esta. Yo ya la tengo. Cuando alcance esta textura, ¿veis? Que cae y hace dibujos y tardan un poquito en borrarse, ya la tenemos lista. También le cuesta un poquito caer. ¿Veis? Esta es ya la textura que ha de tener. Seguimos removiendo un pelín, porque con el calor residual todavía se va espesando un poquito más. Y hasta que acaba de enfriarse del todo, acaba ya de coger la consistencia deseada. Veis, como os decía, he estado un minutito más dándole vuelta y mirad, ¿veis? Ya ha conseguido la textura que tiene que tener. Mirad, ¿veis lo que os digo? ¿Qué hace? Al caer, queda ese dibujo. ¿Veis? Y tarda un poquito en irse. Pues ese es el punto exacto en el que la debemos dejar. Ya os digo que cuando vaya enfriando, irá espesando un poquito más. Ahora, para conservarla y que no se nos haga la costra esa tan fea y tan desagradable que se cree arriba, con un papel film la tapamos, llegando con ella a todo el borde, o sea, tocando con el papel film la crema. ¿Veis? Así, que la cubra bien y que esté en contacto permanente con ella. Así. Ahora dejamos enfriar un poquito a temperatura ambiente. Cuando la tengamos un poquito fría, ya la podemos llevar a la nevera. Luego ya, la podemos meter en una manga pastelera y utilizarla en lo que deseemos. Cocas, crepes, rellenos de pasteles, en lo que os dé la gana. Tiene un riquísimo sabor y un aroma a vainilla que no os podéis ni imaginar. Sale, vamos, deliciosa. Rápida, ¿por qué? Porque la pones en el microondas, no tienes que estar pendiente de la olla, que si se pega, que si no se pega, sin dejar de remover, mientras está en el microondas puedes hacer otras cosas. Y solamente es el ir, mirar cada minuto y medio, a ver cómo está y ya está. Si habéis visto, a mí en 5 minutos, 5 minutos y medio exactamente, he tenido mi crema lista. O sea que el ahorro de tiempo es considerable. Y el sabor y la textura es exactamente igual al que conseguimos en una olla tradicional. Rapidez y sabor van unidos de la mano en este caso. Y ya tenemos aquí nuestra rica y deliciosa y rapidísima crema pastelera al microondas. Yo la he hecho de vainilla, pero podéis hacerla perfectamente con extracto de limón o de naranja, o con la ralladura de limón, de naranja, o con la corteza, y luego sacarla cuando empiece a espesar, como vosotros queráis. Aquí es que la de vainilla está deliciosa. La tenéis preparada en un momento, ya la habéis visto, la podéis usar en las preparaciones que queráis, rellenar lo que se os antoje, crepes, pasteles, canutillos, en fin, una variedad enorme de utilizaciones. Y bueno, si os ha gustado, pues os pediría que me dierais un like, que os suscribáis a mi canal, si no lo habéis hecho todavía, y que me sigáis por mis redes sociales, que os dejo abajo en la cajita de información. Además de compartir y compartir mucho. Y nada más, hasta la próxima amigos.